La calidad de nuestras playas Y de las 11 playas que existen en nuestro país, en Guerrero ya disponemos de 3 y vamos por más Esta certificación no es un logro solamente del gobierno federal, del gobierno del estado o del gobierno municipal No, este es un logro de todos los acapulqueños y de los que viven en Acapulco y de los hoteleros en especial Por eso les pedimos a todos que sigamos colaborando para que Acapulco mejore Como reflejo del gran impulso que imprime el gobierno de la entidad para mejorar la calidad de los servicios Que ofrecen a turistas nacionales e internacionales, es que hoy se hizo la bandera Blue Flag Como reconocimiento de la calidad de una de las playas más representativas de este destino Playa Icaus Y la ciencia UNESCO El programa del medio ambiente de las Naciones Unidas, UNEP De la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN La Asociación Internacional de la Universidad 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 de la Univers